No se puede seguir enviando el dinero de los contribuyentes a otros países. No se puede seguir enviando el dinero de los contribuyentes a Centroamérica. No se puede seguir enviando el dinero de los contribuyentes a Europa, a otros países. ¿Cómo que Estados Unidos está enviando diésel a Europa? ¿Estás brindando? ¿En serio? Y la situación que tenemos en el país. Entonces se enoja Biden. Se vira para atrás hace dos semanas y le dice a su propio gabinete. No me estén dando más papel de lo que yo tengo que decir. El presidente se vira y le dice a su propio gabinete. Déjenme de decir lo que tengo que decir frente a cámaras y no me pasen más papeles. Busquen la información que ahí está disponible para que usted vea lo que pasó. ¿Le están diciendo a él qué tiene que decir? ¿Está en verdad él dirigiendo a la nación? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Dónde ha quedado Estados Unidos? No puede seguir esta situación así. Para nada. Hay que hacer cambios. Hay que hacer algo. Esta situación ha salido fuera de control. Entonces, bien tranquilos, se paran. Ellos están bien porque ellos tienen. Yo estuve dando una lista de la fortuna de muchos de los congresistas, demócratas y republicanos. Porque aquí hay que hablar de los dos lados. Esto no es los republicanos buscan su beneficio, los demócratas buscan su beneficio. Yo sé que muchos de ellos se inclinan para ayudar al país. Yo estuve trayendo una lista de cuánto cada uno de estos congresistas han invertido ellos en la bolsa de valores. ¿Cuánto habían ganado en los últimos años? Nancy Pelosi acaba de invertir nuevamente 500 mil dólares. En la bolsa de valores acaba de comprar opciones con ella y el esposo. Esto es una información que usted puede buscar. Esto está público. Porque esto se tiene que hacer público. Esto está público. Todas las inversiones de los congresistas, sean bienes raíces, sean la bolsa de valores. Esto es una información que usted puede buscar y encontrar. Es pública. ¿Ok? Situación completamente fuera de control. Gracias a todos ustedes que están conectando. Regálame un like. Se los voy a agradecer. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por el cariño. Gracias por el apoyo. Parece que esta infección ya está a unos días de presión. Ellos tienen. Sí. Esto ha salido fuera de control. Que Dios te guarde y bendiga. Igualmente para ti. Gracias. Y ahora con estas ventas de robots para reemplazar la mano de obra humana. Ventas de robots subieron 40%. ¿Qué está pasando? Fábricas que dicen que ellos no encuentran trabajadores calificados y entonces ahora tienen que comprar robots. ¿En serio? Wow. Y muchas personas dicen que no encuentran trabajo. Los precios suben todos los días, pero los sueldos son los mismos. Sí, eso es otra situación. Ayer hablamos de eso. Los sueldos se mantienen igual, pero mucho dinero para otras cosas, para otros proyectos que ayudan a los mismos políticos. Saludos. No es fácil, pero tienes que seguir informando las noticias y así todos vemos lo que podemos hacer. Claro que sí. Aquí no estamos para tirarle un partido ni al otro. El año pasado le tiramos tan duro a los republicanos que de verdad eso fue. Mitch McConnell, yo no sé cómo él volvió a quedarse en el Congreso. No se quedó como líder, que él estaba como líder mayor del Senado, pero se quedó como líder de los senadores en el Senado, pero como líder menor después de todo lo que él hizo. Es increíble. No hay libertad de expresión. Oh, sí, eso. En 2019 todavía había muchas dudas sobre la libertad de expresión, pero ahora, ¿dónde estamos? Las personas transmiten a través de una plataforma en sus redes sociales y no saben si al otro día esa información se la van a quitar, se la van a completamente a bloquear, lo que le hicieron al expresidente Donald Trump completamente fuera de Facebook. ¿En serio? ¿Por expresarse? Bueno, cada uno tendrá su propia opinión con respecto a lo que sucedió y la plataforma que más han censurado a las personas, la número uno, Twitter. Por cualquier cosa ahí te sacan para afuera, te borran. ¿Quién puede estar así? Tenemos que tener la libertad de podernos expresar. Antes mi carro se llenaba con 35 dólares y ahora se llena con 60. Así mismo. Así mismo. Estamos de verdad. Gracias, Robert. Gracias a ti. Gracias a ti. No olviden regalarme un like, amigos. Le agradezco mucho. Sí, usted solamente si usted encuentra valor, ¿ok? Vamos a ver. Semana pasada gasté 311 dólares en gas. ¡Wow! Bastante dinero. Sea un carro grande o pequeño. Esto nunca se había visto, señores. 311 dólares en gas en la semana. Para poder tener un medio de transporte que te mueve de un lugar a otro, fuera de control completamente. El litro por el impuesto que el gobierno le puso a la gasolina. Oh, sí. Hay varios estados que tienen eso y de verdad que eso es algo tan ridículo. Miren cuántos empleados está despidiendo Walmart. ¿Cuántos empleados acaba de despedir Tesla? ¿En serio? ¿Qué esto está sucediendo? Entonces, cuando vayas a hablar frente a la nación, por favor, no digas que las cosas están bajo control. Que no es así. Nada se va a mejorar. La gasolina perjudica. La renta está por las nubes. La comida imposible. Los trabajos mal pagados. ¿A dónde vamos a llegar? Terminaremos viendo. Bueno, las economías nunca van a ser perfectas. En ninguna parte del mundo nunca eso va a existir. Pero a donde llegado los Estados Unidos, de verdad que no nos teníamos. Esto no tenía que haber llegado a donde ha llegado. Esa es la verdad de las cosas. ¿Cómo van a parar de perforar el petróleo cuando ya prácticamente Estados Unidos ya se habían hecho los cálculos que iban a ser independientes de petróleo? No tenían que comprar petróleo a otros países. Entonces, ha sido un bochorno Estados Unidos en los últimos años. La salida de Afganistán. ¿En serio? Casi se salió de Afganistán. Esto parecía una película de Hollywood. El expresidente hacía cosas que le parecían locuras a muchas personas, pero era patriota y se fajaba por lo que yo veía. Se fajaba por el pueblo americano. Perfecto nadie es. No estoy defendiendo a nadie. Pero ¿cómo tú vas a tener una salida de esta magnitud de Afganistán? ¿En serio? ¿Cómo tú vas a dejar atrás 800 billones de dólares en armamento militar en Afganistán? Increíble. No debió haber pasado. El manejo de la pandemia, de esta manera que la han manejado, no ha sido la manera correcta. ¿Estamos tratando con profesionales, personas estudiadas, personas que tienen años y años en el campo de enfermedades infecciosas? ¿O con quién estamos tratando? ¿Con niños de 10 años? El doctor Fauci vino y dijo que ya prácticamente estábamos fuera de la pandemia. ¿Qué pasó después? O sea, empezaron a disparar los casos. ¿A dónde vamos a llegar? Libertad de expresión, ¿dónde está? Problema de la inflación, los precios elevados. Un paquete de pechuga de pollo, 25 dólares. ¿De verdad? ¿Por qué razón? Hay que cambiar el manejo. La manera en que se lleva esta situación adelante hay que cambiarla. La palabra de Dios se está cumpliendo al 100%. Vamos a alinear nuestras vidas con el Señor y luego lo demás. Todo se pondrá peor. Bendición, Raúl. Saludos, no Carolina. Muchas gracias, Michelle. Ojalá que no. Nadie quiere que esto se ponga peor. No, porque entonces la vida es una. Uno no quiere estar en un caos y un estrés y que uno no pueda dormir tampoco. Es así, pero díganme algo ahí en los comentarios si hay alguna buena noticia que yo pueda transmitir aquí. Por favor, déjenme saber en los comentarios. Porque hasta ahora no estamos viendo nada positivo frente a nuestros ojos. Es la realidad de las cosas. Esto no se trata de republicano, de demócrata. Esto se trata de una situación que se empeoró en los últimos 11 meses. Y esto tiene que cambiar. Esto no puede seguir así. Yo sé que han entrado muchísimos comentarios. Ustedes regálame un like si encuentra valor. Quiero guardar el video en nuestros canales para que el video viva. Cambiaron Milton Blanco. Gracias por el comentario. Cambiaron Chinas por botella. Trump por Biden. Eliminar fracking. Sí, completamente. Muy buen punto. Gracias, Milton, por ese comentario. Exactamente. Ahí está. Ahí está. Ese es uno de los puntos que más ha afectado la economía del país. Ahí está en pantalla. Arriba mi gente. Aunque apoyar el canal. Sí, denle un like. Gracias a todos ustedes que están aquí. Es un placer para mí traerles esta información. No olvides suscribirse si no se ha suscrito. Son mis cinco hijos y mi esposa. Compramos motores y los carros los dejamos en casa porque no aguantamos el precio en serio de combustible. ¿En qué ciudad tú te encuentras? Estás en Texas. Está en Nuevo México. ¿Dónde te encuentras? ¿Dejaste de manejar tus carros y andas en motores para ahorrar gasolina? Interesante detalle. Luis López. Dime dónde te encuentras, amigo. Te agradezco mucho. Hola, señor. Aquí en Nevada. Ya 6 dólares la gasolina. Completamente fuera de control.